... ...llamamiento urgente a la ciudadanía... ...para que acuda a donar sangre y aumentar el stock... ...tras el verano... ...las reservas se encuentran en estos momentos... ...al 60% en la provincia... ...lo ideal según el responsable de donaciones... ...del centro de transfusión, es que estén al 90... ...Antonio Chacón recuerda además... ...que la actividad asistencial no cesa en los hospitales... ...y que son necesarias unas 180 donaciones diarias... ...para cubrir la demanda. El verano es una época muy complicada... ...para conseguir el número de donaciones de sangre de sedas... ...y poco a poco van disminuyendo las reservas de sangre... ...tenemos que saber que la sangre no se puede fabricar... ...y el único camino posible para mejorar el estado de salud... ...de los pacientes es la donación de sangre... ...tenemos que recordar a la población... ...que la actividad asistencial en los hospitales de la provincia... ...no cesa en estos meses... ...e incluso puede haber situaciones... ...en las que se demanden más transfusiones de sangre". Chacón subraya la importancia de donar sangre... ...en los próximos días... ...para no llegar a una situación límite... ...las personas que así lo deseen... ...pueden acercarse este viernes... ...a la coleta programada en la parroquia de San José... ...o el próximo lunes y martes... ...en la sede de la Fundación Cajasol... ...en la Plaza de San Antonio... ...todas en horario de cinco y media... ...a nueve y media de la noche. Necesitamos actualmente sangre de todos los grupos... ...sin excepción ninguna... ...por todo ello, si quieres salvar vidas... ...y deseando que la sangre esté esperando al paciente... ...y no al revés... ...os animamos... ...a que os acerquéis a la colecta planificada... ...para mañana viernes 30... ...en la parroquia de San José... ...en horario de cinco y media, nueve y media de la noche... ...y el lunes 2 y martes 3 de septiembre... ...estaremos en la Plaza San Antonio... ...en la Fundación Cajasol... ...también con el mismo horario de cinco y media, nueve y media. En principio puedes ser donante de sangre... ...si tienes entre 18 y 65 años... ...pesas más de 50 kilos... ...y gozas en general de buena salud... ...las mujeres pueden donar hasta tres veces al año... ...y los hombres cuatro... ...entre cada donación de sangre deben transcurrir... ...al menos dos meses. ¡Gracias!